Má, mániga, te muestro ya nadie me fue Má, mániga, te muestro ya nadie te tocó Má, mániga, te muestro ya nadie me fue Má, mániga, te muestro ya nadie te tocó Tama ole en dengue, iban en guá Sibirite, iban en guá Te muestro ya nadie te tocó Tuba dengue, iban en guá Má, mániga, te muestro ya nadie te tocó Tama ole en dengue, iban en guá Tama ole en dengue, iban en guá Te muestro ya nadie te tocó Má, mániga, 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 te muestro ya nadie te tocó Mamadouba de Kodo Ibaniwa Musumane Taramoke Ibaniwa Mamadou Karamoko Ibani se Dantumakodo Ibaniwa Turakayda Meleul Ibaniwa Dani Sanji Ibaniwa Musumane Ibaniwa Musumane Ibani se Musumane Ibaniwa Musumane Ibaniwa Musumane Ibaniwa Turakayda Meleul Ibaniwa Turakayda Nisanyeye Tantumak Musumane Ibaniwa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 Amorumala Bulaikwolewole Burakala Kakashaka Kualeroyala Kariyaburama Walefarani Kariyaburama 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 Kariyaburama